Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Road TK Como podéis ver hoy vamos a continuar con el análisis de M20, la nueva colección de Magic Y me imagino que anoche todos tuvisteis ayer por la tarde los mismos problemas que yo para entrar en el juego Estuvo caído en todo el planeta, fundamentalmente en Europa las últimas horas, pero estuvo caído en todo el planeta A rachas, casi nadie podía entrar, durante horas tuvieron que estar trabajando los chicos de WeFast a tope para conseguir corregir los problemas Y finalmente yo creo que a eso de las 1 o 2 de la madrugada más o menos pude instalar el juego, por fin pude actualizarlo y pude ponerlo en marcha Y ahora tranquilamente para que tengáis vuestro vídeo diario, dos vídeos diarios porque ahora durante estos días va a haber dos vídeos diarios Tengo mucho trabajo, tenemos que analizar toda la colección, tenemos que poner vídeos del suscriptor, o sea mazos del suscriptor Y también quiero tener un poco de actualidad y mazos competitivos, así que vais a ver los vídeos todos los días Bueno, pues hoy toca el de análisis del corona azul y nada, vamos sin más dilación a ello porque si me entretengo ahora hablando y comentando mil cosas Al final del vídeo se hace demasiado largo y tampoco quiero eso Como podéis ver ya tenemos M20, no tengo ni una sola carta todavía de M20, ¿vale? Porque no he comprado todavía, o sea no he jugado ni un draft, ni un sellado, no draft no se puede jugar todavía por cierto No he jugado ni un sellado, ni he comprado un solo sobre, ni nada de momento Lo que sí he comprado es el Game Pass como podéis ver aquí Y de hecho tendría que hablar de eso, pero eso va a ser para otro vídeo, ¿vale? Porque además en el directo que hicimos el otro día del acceso anticipado a M20 Probamos el dominio, compramos todo el dominio completo que se puede comprar Con unas, ¿cuántas fueron? unas 25.000 gemas más o menos, una pasta aproximadamente todo completo Pero como eran gemas gratis que nos daba el juego en su, ¿cómo se llama? Reino público de pruebas, eso es del Diablo 3, pero bueno, su servidor de pruebas Entonces pudimos hacer todos los gastos a la roca y tal, y eso, venga va Comenzamos, comenzamos Ya sabéis que la colección me está gustando bastante Ayer vimos el color blanco y no me parece demasiado bueno Creo que el blanco no ha salido muy favorecido Vamos a ver qué tal el color azul Y comenzamos con un clásico, uno de los más queridos Y tengo, por cierto, tengo varios... ¡Ay! Siempre digo esas cosas Yo tengo un montón de cartas físicas Pero no las tengo aquí a mano, las tengo un poquito lejos Y tampoco quiero andar desplazándome de lado al lado de la habitación buscándolas Voy a hacer una cosa, voy a dejarme las cartas más a mano aquí en el escritorio que tengo aquí Y así cuando vea cartas os las muestro Tengo varios anuales invocación de beta Creo que tengo tres Tres anuales invocación de beta Súper bonitos, preciosos Y por ahí entrarán, por ahí entrarán Ya lo buscaré un día Bueno, así es que los tengo que... ¡Ah! Los tengo que tener por aquí a mano No ha llegado, chicos, lo siento Volvéis a caer sin verlos, pero ya sabéis cómo son Bueno, el dibujo no tiene nada que ver con esto, el dibujo es súper cutre y bonito a la vez Es lo que tiene Magic Buscadlo, buscad anuales invocación beta o alfa o unsummon Unsummon en inglés, según entonces aparezca mejor Bueno, requece una criatura a la mano de su propietario Por un solo mano azul, instantáneo Es una carta que ve bastante juego cuando está en estándar Depende del tipo de mazo que haya en el formato Pero es que es muy buena O sea, dices, ah, pero te puedo volver a jugar Sí, pero por un solo mano azul, esto es lo que se llama ganar tempo Tengo que hacer un vídeo sobre el tempo para explicarlo, ¿vale? Que básicamente ganar tempo es como Ganar en todos los sentidos en una partida Ya hablaremos sobre eso, porque es un poco complejo el tema del tempo O sea, poco más que decir dan una invocación Una carta muy querida y buena, buena carta No es que sea una bomba, ¿no? Pero es jugable En limitado es jugable Y en construido es jugable La veremos de vez en cuando Si hay un mazo adecuado Adama Lechora Por un Flying Man, ¿vale? O sea, por un azul 1-1 vuela Perfecto, hasta ahí bien Los Flying Man hace ya muchos años que quedaron un poco Un poco atrás, ¿no? Digamos en cuanto a calidad Y esta, cuando entra en juego Robas una carta si controlas otra criatura Llamada Adama Lechora O sea, la segunda Adama Lechora que juegas Robas una carta Nada, esta carta no es buena Salvo que haya otra baraja Bueno, por cierto La Monoblu Tempo, sí Gana esta carta La Monoblu Tempo Puede que siga siendo viable En la nueva temporada Cuando rote el formato en septiembre Gracias a este tipo de cartas, ¿no? Ya veremos si eso ocurre o no Porque no es tan buena Está como para Para considerarla buena Buena de verdad, ¿no? Marinero Espectral Por un azul 1-1 Destello vuela O sea, otro Flying Man Pero este tiene destello Puedes jugar a velocidad instantánea Otra criatura más Para la Monoblu Tempo Que encima pagando 4 robas carta O sea, la verdad es que El azul empieza muy fuerte Mucho más que el blanco Tenemos 3 cartas Que van a ser jugables en estándar ¿Vale? Si llevamos un año y medio Con la Monoblu Tempo Por ahí rondando Las mesas de estándar Van a rotar muchas de sus cartas Y no va a ser jugable Pero las intercambias Con estas otras de aquí Quizás vuelvan a ser jugable Y con Anshamon La invocación también es muy buena Me gustan mucho estas cartas Ya digo, a lo mejor al final A lo mejor al final Estas cartas ¡Ahí va! Soy un torpe A lo mejor estas cartas Al final no se acaban jugando Leéis aquí a colección Filtros Sin obtener Porque no las tengo todavía Colección M20 Color azul Volvemos al mismo sitio A lo mejor estas cartas No se llegan a jugar Nunca han construido Pero desde luego potencial tienen ¿Vale? Refugio literario Por un azul Un aura O sea, encantar criatura Antes se llamaban encantar criatura Les cambiaron la denominación Hace unos años Bueno, pues la criatura encantada Obtiene más 0, más 2 Y tiene girarla Robar carta Descartar carta Nada, no es una carta buena Yo creo que ni en limitado Ni en construido Esta carta no es suficientemente buena Anticipar Bueno, una carta que Creo que está en el actual estándar Y he visto alguna copia Por ahí suelta En algún mazo de control Pero es que Casi siempre opciones mejores Que la anticipar Pero no es malo del todo O sea que es posible Que la lleguemos a ver en construido Y en limitado Tampoco es mala del todo No es una carta buena Pero de relleno Para un mazo de construido Que necesito Lo que pasa es que a día de hoy No hay relleno En los mazos de construidos O sea Siempre hay Plains Walkers Más Plains Walkers Que meten en las barajas Que llevan a azul Así que anticipar No lo vamos a ver en estándar Esta temporada seguramente Y el limitado Es una carta de relleno Que no es tan mala ¿No? Armero Insigne Por 2, 1, 3 ¿Vale? Lo giras Y da 2 manas sin color 2 manas genéricos ¿No? Que solamente se puede usar Para lanzar hechizos de artefacto O activar habilidades de artefactos Así que los amantes De los artefactos Esta es una hora buena Ya tenéis una pequeña herramienta más Para poder montar el mazo de artefactos Por uno azul Lo giras Y buscas en tu biblioteca Una carta llamada Arco Perfora corazones O frasco de fuego Dragón Muéstrala y la pones en tu mano La segunda parte de esta carta La habilidad es muy buena realmente La verdad es que La convierte en bastante versátil Esas dos cartas que menciona La segunda habilidad Son artefactos Que cuando lleguemos al bloque Del artefacto Las comentaremos De hecho ahora mismo No me acuerdo exactamente Que hacían Creo que eran Creo que eran removal No me acuerdo exactamente El arco Perfora corazones Creo que sí Creo que es un removal Un poquito malo Pero tal Es una carta gratis Pagas un azul Giras el armero Y te la buscas gratis O sea te la pones en mano O sea que es ventaja de cartas No le vamos a hacer ascos A la ventaja de cartas Nunca No creo que esto se vaya a jugar En estándar Y el limitado tampoco Creo que no hay suficientes artefactos A ver Se puede jugar en estándar En un mazo de artefactos Pero siempre va a ser Un mazo casual Yo creo Y el limitado igual Creo que no hay suficientes artefactos Vale A continuación Carga del céfiro Por dos Un encantamiento Cuando está en juego ya Puedes pagar dos dólares Si es que quieras pagar Crea que otro objetivo Gana la vida De volar hasta el final del turno Esta carta no es buena En construido Y no es bueno el limitado Yo el limitado no la metería De hecho precisamente El color azul Casi todas sus criaturas vuelan Entonces que necesidad tienes De dar este encantamiento En el azul No es muy bueno No es muy bueno Chamán oceanoide Por dos Un dos uno Que dice Siempre Por cierto Es elemental Cosa a tener en cuenta Porque puede haber un mazo de elementales En estándar Y dice Siempre que una criatura Con la habilidad de volar Entra al campo de batalla Bajo tu control El chamón El chamón oceanoide El chamán oceanoide Lo tiene más uno Más uno Hasta el final del turno A ver Para construido No es buena O sea Por dos uno Dos uno Que tiene una habilidad Un poco circunstancial En construido No es buena En construido El limitado No es malo del todo El limitado En el mazo azul No es malo del todo Lo que pasa es que yo creo Que el mazo azul Va a querer llevar Todo Criaturas voladoras Pero bueno Si si Es una buena carta De relleno Para el mazo azul Delimitado Va a estar bien Lo tendremos en cuenta Para jugarlo Cuando empecemos A jugar sellados Y draft Que tengo que hacer Tengo que hacer Unas guías de juego De sellado y draft Así que bueno Ahora mismo En cuanto grabe este video Me voy a poner a jugar Para subirlos Degollador salobre Salobre perdón Por dos es un 2-1 Es pirata Y es tritón Tiene dos buenos Tipos de criatura También igual que el anterior Dice que siempre Que lances un hechizo Durante el turno De un oponente Pon un contador Más uno más uno Sobre el degollador De salobre No es nada malo No es nada malo Porque el mismo Tiene destello Ya hemos visto Que hay otra criatura El marinero espectral Verdad que está Que también tiene destello Es decir Y el azul Es un color Que tiene mucha facilidad Para jugar hechizos En el turno del oponente Este bicho Puede crecer muy rápidamente Creo que es mejor De lo que parece Creo que es mejor De lo que parece Las criaturas de este estilo Que van creciendo Con cada hechizo Que juegas Sea como sea Ya sabéis Bueno este no es tan fácil Pero siempre tiene Un potencial bastante grande Este en sí mismo Tiene destello El marinero espectral Tiene destello Ojo Que lo mismo Tenemos otra Monoblu Esta nueva temporada Con criaturas de destello Y de volar Y muchos hechizos instantáneos Y evitando los conjuros Para poder jugar Todo en el turno Del oponente Poca broma con este asunto Esta carta la veo jugable En construido A lo mejor luego al final Pues no Esto es lo de siempre O sea Hay cartas con potencial Pero luego si no encuentran Su estrategia O no encuentran su baraja No encuentran su hueco En el metajuego Pues adiós Pero creo que puede estar bien Además como El metajuego está dominado Por Prince Walkers Y los Prince Walkers Normalmente Juegan toda A velocidad de conjuro Digamos Los mazos de Prince Walkers Este bicho Puede estar bastante bien Y el limitado También está bien El limitado lo jugaría Seguramente Habría que intentar Construir un poco La baraja entornal Pero sí, sí Está bien el limitado Al nivel del chamano Oceanoide Quizás un poquito mejor Si tienes la baraja adecuada ¿No? Draco Celulio Por 2-1-1 Vuela Con protección Contra rojo Y lo sacrificas Y contraestas un chizo Que te haga objetivo a ti Bueno, pues una buena carta De banquillo Contra las barajas rojas Que te digan esa chispa A ti Para matarte a la cabeza O lo que sea Y puedes con el traco Celulio Contrarrestarlo Básicamente No está mal del todo Ya digo Para banquillo Yo creo que de base No lo jugaría Y el limitado El limitado Igual lo dejaría en el banquillo Porque por 2-1-1 Es demasiado circunstancial Lo de protección contra rojo Vas a jugar pocas veces Contra rojo Así que no merece Demasiada la pena Fin de la historia No, no quiero decir Que se acaba el vídeo Quiere decir que esta carta Se llama Fin de la historia Ojo que es rara Creo que es la primera rara Que vemos Sí Y por color azul instantáneo Dice que contra Oh, esta carta es buenísima Contrarrestarabilidad activada O disparada O el hechizo legendario Objetivo Esta carta es muy buena Contrarrestar planeswalkers Entiendo, ¿verdad? Porque los planeswalkers Son hechizos legendarios Y siempre pone Planeswalker legendario Tal Chandra, por ejemplo Así que Esta carta es muy buena Contrarrestarabilidades activadas Parece malo Pero no No es malo en absoluto En muchas O sea Esto es un stifle Un reprimir De toda la vida ¿Vale? Es distinto No es como el stifle No es como el reprimir Pero tiene un cierto aire a ello Y esa carta se jugó muchísimo O sea, ha jugado muchísimo Y se sigue jugando ¿No? A lo mejor quizás Esta carta es solo para banquillos ¿No? Pero yo la veo incluso en construido Y veo la monoblue O el color azul Lo veo súper potente De hecho Me voy a poner a jugar ya mismo Limitado Y para tener estas cartas Lo antes posible Comunes infrecuentes Para tener la colección completa Lo antes posible Cuatro copias de todo Ya sabéis que siempre Me hago con cuatro copias de todo O lo intento al menos Para montar la new La new Monoblue Tempo Con fin de la historia De estas cartas que estamos viendo ¿Habría disparada también contra esta? Es que O sea, por ejemplo ¿Qué quiere decir Habilidad activada o disparada? Habilidad activada Quiere decir, por ejemplo Por ejemplo La habilidad del Vaporeador a la fuga Que puedes quitarle Tres contadores Más uno Más uno Para dar maná La puedes contra esta Por ejemplo Eso ¿Qué otra habilidad? Por ejemplo Esa es una activada Activada es cualquiera Que tengas que pagar algún tipo de coste Ya sea girar algo Pagar maná Lo que sea Que tengas que pagar algún tipo de coste Subir un permanente a la mano Eso es cualquier tipo de coste Que tengas que pagar Para conseguir una habilidad Eso lo contrarresta Contrar esta habilidad es disparadas Pues por ejemplo Las habilidades de entrar en juego Por ejemplo El jabalí El jabalí es de dios Que cuando ataca Te pone otra criatura de la mano en juego Puedes contrarrestar esa habilidad Con el fin de la historia O sea, es decir Y luego además Contrarresta Hechizos legendarios Hay un mogollón de criaturas legendarias Buenas en el formato Y hay un mogollón de planeswalkers Que son legendarios Que también los contrarresta O sea, muy buena fin de la historia De las mejores cartas de la aparición De hecho la vamos a ver muchísimo Y de base Yo creo que de base ¿Por qué no? Hada de la metrópolis Por dos Uno, uno, dos Vuela Más criaturas que vuelan Y está pagando una azul Más uno, menos uno Es hada Veremos si vuelven las hadas De momento yo creo que Solamente hay hadas en M20 Creo que no hay ninguna otra hada En el formato Creo Vamos, a lo mejor hay alguna Pero poco importante Debe ser Porque me suena ahora mismo Y esta hada Pues no es mala del todo A ver En limitado la jugaría Pero es un poco de relleno Porque hay que pagar una azul Para que pegue dos Y han construido Si hay mazo de hadas Podría llegar a ver el juego En nuestra monoblutempo De la cual estamos hablando De momento normal Es que hemos visto Uno es tritón El otro es elemental Esta de aquí es Pirata, espíritu Esta es otra hada La verdad Mira, pues ya tenemos Dos hadas Pero precisamente las dos hadas Yo creo que son las peor De estas cartas Vale, seguimos Negar Vale, otra reedición Lleva en estándar Ya con nosotros Yo creo que bastante tiempo ¿No? Sin salir de estándar Quiero decir Contra esta Porque el hechizo Que no sea criatura La estamos viendo de base Y de banquillo más Es más de banquillo Que de base Pero estamos viendo Mucho de base también Pirañas del pozo Por dos Un 3-3 defensor Esta es la típica carta Que cuando eres novatillo Y tal Piensas Oh, esta carta es buena Porque puedes bloquear Cualquier cosa y matarlo Sí, pero en general El mazo azul A ver Es una carta Es una carta que se puede Llegar a jugar ¿Vale? Yo creo que en algún banquillo Podría entrar Contra mazos muy agresivos Pero en general No suelen ser buenas Estas cartas No penséis que es Una buena carta En tu mazo Salvo en el mazo De muros En el mazo de muros Lo que busca es Que tus criaturas Digamos Con el Arcanis O con la alerta máxima Lo que hace es que Tus criaturas Peguen tanto como Su resistencia Te da igual el ataque Te da igual que pegue 3 Y aguante 3 Lo único que te importa Es la defensa Entonces en ese mazo Tampoco es que sea buena Así que bueno Una carta que no es buena No os vuelvo a ir muy locos con ella Se puede meter de relleno Un limitado Es un buen bloqueador Se puede meter de banquillo En algún mazo de construido Que requiera frenar Mazos agresivos Pero en general No es una buena carta Ráfaga de éter Por 2 Instantáneo Eliges el permanente Hechizo O permanente objetivo Que sea rojo o verde Y su propietario Lo pone en la parte superior O en el fondo de su biblioteca No me ha quedado claro Y esto es un pequeño detalle de reglas Si eres tú El que elige Si se pone en el top O en el fondo O es el oponente El dueño de la carta Permanente Quien elige Si va arriba o abajo No estoy seguro Hasta que no la pruebe No estaré seguro en todo Yo creo que soy yo Si juego esta carta Debería ser yo el que elige Si se pone arriba o abajo Pero no estoy 100% seguro Tritón del coral Hay otra reedición De rellenote total Por 2-1-2-1 Sin habilidades Al menos es tritón Pero vamos Muy floja De relleno total para limitado Si tienes que meter esta carta Mala señal en tu mazo Construido injugable Porque tritones mucho mejores Y así que nada Confundir Otra carta reeditada Menos 4-0 a una criatura Y robas carta En limitado Estas cartas son jugables En construido no En construido Esperas algo más Por 3 de mana Que esto de aquí Y además Si no hay criaturas en juego No le puedes hacer No puedes ni gastar la carta Si quieras Si no hubiese criaturas en juego Por ejemplo No es bueno en construido En limitado Es una buena carta De relleno Es decir No es buena carta Es una carta de relleno Que no es mala del todo Como truco de combate Circunstancial Simplemente para cifrar Y robar otra carta Para defenderte Un poco de alguna criatura grande Bueno Pero no es una maravilla Pero es algo Enrevesar Por 3 Instantáneo Contrarreste al hechizo objetivo A menos que su controlador Pague 4 Una fuga de mana Que cuesta una más Y da Uno más De su habilidad O sea La fuga de mana Es contra esta A menos que pague 3 Esta es a menos que pague 4 Hay muchos buenos Conters ahora mismo En estándar Así que esto no se va a jugar En estándar No es mala del todo Pero estándar Es un formato Que pide algo más De calidad Se podría llegar A jugar un estándar Más flojete Más normal Pero en este estándar Yo creo que no Y para construido Yo creo que se puede llegar Perdón Para limitado Quería decir Yo creo que se puede llegar A jugar en limitado Vale Una Si O sea Yo no metería muchos Conters en limitado Pero un counter o dos Se pueden meter perfectamente Y este es un counter Que hace su trabajo Sobre todo al principio De la partida Es lo que me echa Un poquito para atrás Que a partida avanzada Ya pierde calidad Pierde efecto Guerrero fantasmal Esta es una reducción No sé si es incluso De alfa y beta El guerrero fantasmal No me acuerdo Pero es muy antigua El guerrero fantasmal Por otro es un 2-2 Inbloqueable Vale Pues una carta Que yo creo que En construido es injugable Porque tenemos hechizos Mucho más baratos Por ejemplo Que vuelan O que son imploqueables Incluso por uno Que es imploqueable Pagar tres Por uno más de ataque No es suficiente Y el limitado No es mala En limitado Este tipo de cartas Pueden ganar partidas Así que el limitado Tenedla en cuenta Que es una buena carta Totalmente imploqueable Son buenas siempre El limitado Habitante De la calle del sabio Por tres Es una criatura 2-3 Que dice que Siempre que otra criatura azul Entra al campo de batalla Bajo tu control El jugador objetivo Poner las dos primeras cartas De se lo teca En su cementerio Bueno Pues para dequear al oponente No es buena en construido No es buena en limitado Creo que no es buena En ninguna circunstancia Hay formas mucho más eficientes Y mucho mejores De dequear a tu oponente Que esto de aquí Como hemos podido demostrar Aquí en este canal Varias veces Con los brazos De dequeo al oponente O de auto dequeo ¿No? Porque esto hace objetivo A cualquier jugador Al oponente O a ti Lincescarchado Otra redicción Una carta de relleno En limitado No es muy buena Es jugable En limitado Pero no es una maravilla Y en construido Es in jugable Cuando entra al juego Gira una criatura del oponente Simplemente eso Esa criatura no se endereza Durante el paso A enderezar de su controlador Digo en construido Ya digo Me extrañaría muchísimo Que esto se No, esto en construido Yo creo que es in jugable Demasiado flojo ¿No? En general Y en limitado Bueno en limitado Es una carta boncilla Jugable Por tres es un No es mala del todo Mu Yan Ling Mu Yan Ling Bailarina del cielo Por tres O sea ojo Un placewalker De los que entra Por coste tres Eso ya es muy interesante ¿No? Y entra solamente Con dos contadores de la alta Pero su primera habilidad Le da más dos Así que está bien Hasta tu próximo turno Hasta una criatura objetivo Obtiene menos dos No es cero Y pierde la habilidad de volar Hasta una criatura objetivo Es decir Puedes hacerlo a cero criaturas ¿Vale? Si lo ponente No tiene criaturas No importa Puedes seguir activando Su habilidad Y elegir cero criaturas ¿No? Y ya entraría digamos Con cuatro contadores de la alta Está guay porque se protege a sí misma Como entra tan pronto Generalmente en mesa Tan pronto Pues no va a haber criaturas súper grandes Hay criaturas que peguen poco Va a poder protegerse Con ese menos dos menos cero Y luego Con menos tres El siguiente turno Ya sería Crea un cuatro cuatro Vuela ¿Vale? Y con menos ocho Va a ser muy difícil Llegar a menos ocho Aunque tampoco son tantos turnos Claro Ahora lo pienso Ahora lo pienso Contra control es peligrosa esta carta O sea decir Si es buena Es buena Es buena contra control Y no es mala contra agro El llegar al menos ocho Contra control va a ser fácil Porque es un prince worker De los que entra muy pronto Con solamente tres de mana Y claro Como va ganando Más dos Más dos Más dos En tres turnos Primer turno cuatro Segundo turno seis Tercer turno ocho Al cuarto turno Después de jugarla Podrías activar su definitiva Y ganar el emblema de tus islas O sea Las giras y robas cartas Con lo cual Vas a tener una ventaja bestial Y vas a poder ganar la partida Es bastante buena Muyanlin Me gusta bastante Es buena Y ahí digo Contra agro Bueno pues te proteges Un poco de las criaturillas Pones un 4-4 Si lo necesitas No está nada mal O sea Yo creo que lo del 4-4 Es casi lo menos importante Lo más importante Es llegar a ocho Y robar mil cartas Alabras aladas Por tres Dice Te cuesta uno menos Lanzar este hechizo Si controlas una fiatura Con la habilidad de hablar Robas dos cartas Es buena Es buena Porque precisamente Estamos hablando de eso De la monoblutempo La nueva La nueva monoblutempo Y yo creo que esta carta Va a entrar En esa monoblutempo Pues al final existe Vas a controlar Criaturas que vuelan Así que vas a poder jugar Este hechizo por dos Por dos robar dos cartas Está bastante bien Es buena en construido Yo creo que se jugará Si existe ese mazo Como digo De criaturas voladoras Y Y en limitado También es buena De hecho en limitado La pude jugar otro día En el evento anticipado Y me pareció buena Porque el mazo azul Siempre tiene criaturas voladoras Y por dos robé dos cartas Y me quedé todo a gusto Siempre se ha jugado La adivinación La adivinación Por tres robas dos Sin más Esta es mejor Así que se jugará Un poquillo en limitado O sea Yo no la picaría muy alto En un draft Pero si tengo el mazo adecuado Empezaría a valorarla bastante Portal del santuario Por tres Es un artefacto Cuidado Es artefacto Aunque sea de color azul Hay artefactos coloros No es imposible Que haya artefactos coloros Pagando uno Lo giras Regresa al arquitecto Objetivo que controlas Y cada aura Exhala a ella A las manos de sus propietarios Activa estabilidad Solo durante el turno Este tipo de cartas Son mejores de lo que parecen Dices ¿De qué me sirve Subirme una criatura a mi mano? Porque hay criaturas Que tienen habilidades de entrar en En juego Entonces Si te la puedes subir a la mano Y volver a jugarla Y hace algo al entrar en juego Esta carta es interesante ¿Vale? Además También sube las auras Que tenga esa criatura Eso ya es un poco más delicado Un poco más peligroso Y complejo Pero en un mazo de auras Y puede hacerse Un mazo de auras Que hagan cosas De entrar en juego Podría llegar a tener potencial Esta carta Es un poco cara de coste Cuesta tres Pero aún así Al menos El limitado Yo la veo jugable El limitado Yo la jugaría En el mazo adecuado Que tenga habilidades De entrar en juego Mis cartas ¿Vale? Ahí sí la jugaría Si no tuviese habilidades De entrar en juego Pues no No la jugaría ¿No? Si llevo auras Con habilidades de entrar en juego También Hay razones Para poder jugarla En limitado Y en construido Para un mazo casual Pero vamos El mazo casual Que vamos a jugar seguro Porque suena bien Suena bien Suena poco en potencial Para construido Para un mazo competitivo No Creo que es demasiado lenta Pero para un mazo casual Puede valernos ¿No? Vale Seguimos Protector de la isla De Evos De la isla Evos No sé por qué No han puesto el De Evos Porque no es lo mismo La isla Evos Que la isla de Evos Pero bueno Por 3 es un 2-2-vuela Que te cuesta uno menos Lanzar los hizos de criatura Con la habilidad de volar Lo pude jugar en limitado El otro día En el acceso anticipado Y me gustó bastante De hecho nos permitió jugar Bastante O sea nos permitió jugar Criaturas muy grandes Un turno antes Y se notaba bastante Se notaba Para limitado es muy buena Me gusta mucho en limitado En el mazo de criaturas voladoras Y para construido Yo creo que no es suficientemente buena Porque la mayoría De criaturas voladoras De la monoblutempo O de criaturas voladoras azules Buenas tal Cuestan muy poco O cuestan incluso Solo un mana azul Entonces no ganas nada Con esto Pero para limitado Está muy chula Vidente Nimboide Por 3 un 2-1 vuela Joder con la criaturas voladoras Hay infinitas Y algunas buenas Buenas no rompedoras Pero buencillas Cuando el vidente Nimboide Entra al campo de batalla Robas una carta No está mal Yo creo que el construido Sigue siendo insuficiente Robar una carta Cuando entra en juego No es malo eso del todo Pero yo creo que hay Que otras voladoras mejores Que esta Pero el limitado Está muy bien El limitado Un 2-1 vuela por 3 Que es robas carta Lo veo super guay Y veis Este tipo de cartas Son aquellas que te quieres Subir a la mano Para volver a jugarlas Esta ya digo Quizás un poquito cara Pero bueno No está mal del todo tampoco Cangrejo fortaleza Por 4-1-6 Que no hace nada Injugable Enconstruido Porque encima es carísimo O sea Enconstruido te puedes meter Un muro 0-4 por 2 O 0-4 por 1 Y no tienes que pagar 4 de mana por 1-6 Al menos no es un muro Y puede atacar Pero ataca de 1 Y para el limitado Los mazos Controleros O incluso la mono blue Si quiere tener un buen defensor Puede meterse esto Y tal El limitado No lo ve enjugable del todo ¿Vale? Un mazo Hay mazos Digamos que quieren defenderse De alguna manera Y podrían elegir esta carta Para 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 la base del mazo O incluso para algún banquillo Puedes tenerla en cuenta ¿No? Contra mazos muy agresivos No es mala del todo Cefalo profeta Por 4 Es un 3-3 Que cuando entra en juego Adivinas 2 Bueno De rellenote Para el limitado No estaría muy contento De jugar esta carta Pero bueno Puede rellenar Y en construido Sin jugable Porque por 4-1-3-3 Es muy flojo Draco mordiente Otra reedición De hecho creo que En M-19 estaba ¿Verdad? Un 3-2 vuela Por 4 En construido Sin jugable Porque no tiene más habilidades Más allá de esto Y es insuficiente esto En limitado Está bien En limitado Además en este formato De mazo De que tus voladoras Va a encajar bien No es que sea una bomba Pero es potentilla No está mal No está mal Extraer de los sueños Una carta muy interesante Por 4-1 conjuro Que miras 7 Y de esas 7 cartas Del top de la biblioteca Te pones 2 en la mano No está mal No está mal para construido Es rara De hecho Un poco excesivo Que esto sea una rara A ver Lo malo que tienes Que es conjuro Pero es que miras 7 Habrá que ver Habrá que ver Si se hace un hueco En alguna baraja Porque hay robacartas Buenas actualmente En estándard Hay planeswalkers Que también te dan ventaja De cartas de otra manera O de la misma manera Robando cartas Entonces ya veremos Si le quita hueco a los planeswalkers O le quita el hueco Por ejemplo A la perspicacia De la quimista Pero no es mala del todo Te digo Rara me parece excesivo Para esta carta Debería ser infrecuente Pero bueno Aquí nos van a robar Un hueco de raras de sobre Pero bueno Que la vamos a hacer El limitado El limitado tampoco está mal Sobre todo Un limitado es interesante Eso de mirar 7 Porque te permite Buscarte tus bombas Tú digamos Que en tu mazo de limitado Siempre vas a buscarte Al menos una bomba Pues con esto Te la puedes buscar Entonces El limitado no está mal Yo la jugaría Si me saliese Mi mazo azul Jugaría Extra de los sueños Haste del calabozo Una carta bastante buena Que es una redicción Que en su día Se jugó No recuerdo de que De que colección era Del bloque de Innistrad Puede ser original Puede ser Una carta bonecilla Se jugó Por 4 un 3-3-vuela Bueno Al menos No está mal Por 4 un 3-3-vuela Esto A ver Esta carta El limitado es una bomba El limitado es una bomba Y en construido es jugable Cuando entra en juego Giras una criatura del oponente Y esa criatura No se endereza En el actual estándar Creo que no es muy buena Porque en el actual estándar Hay pocos mazos de criaturas Hay mucho removal Para matarte esto Porque solamente hace su abría Mientras esté en juego Cuando salga del juego El haste La otra criatura Podrá enderezarse En el actual limitado No es bueno ¿Vale? Sería para un Pero en el actual estándar No es bueno Sería para un estándar Con muchos mazos de criaturas Y poco removal En cambio estamos justo En la situación opuesta O sea Mucho removal Y pocas criaturas Y el limitado es una bomba Ya digo El limitado es una carta Muy muy buena First pick Vamos en toda regla Huesos en cenizas Otra reedición También estaban en mi 19 Por 4 Contra resta un hechizo de criatura Y robas carta Es una carta injugable En construido por su coste Demasiado alto Además Ya digo Encima hay pocas criaturas En estándar Es cierto que robas carta Está bien Eso de eso Pero Y el limitado No me gusta jugar Al limitado Me parece un poco cara Pero en limitado Se puede jugar Se puede jugar Puedes llevar una copia De esto No metas más de una copia Meted una copia Porque es de masa circunstancial Y si sale Pues genial Bueno Voy a hidratar un poquito Porque ya sabéis Aquí, aquí, aquí Llevo ya Bastante rato hablando Y ya sabéis Gente de Monster Si queréis un Si queréis patrocinar a alguien Aquí me tenéis Vamos a ello Línea mística De la anticipación El ciclo de líneas A veces ya vimos La línea blanca Y la línea azul Es uno de los mejores O sea Es uno de los mejores grupos De cartas que se puede sacar ¿Vale? Dice que Como ya sabéis como funciona Lo hemos comentado ya varias veces Aquí en el canal Si la tienes en mano Al principio de la partida La puedes poner directamente en juego Tal cual Incluso aunque empiece el oponente La pones en juego automáticamente Gratis Sin más Si la tienes en la mano inicial Si no Pues hay que pagar 4 más adelante Puedes lanzar hechizos Como si tuvieran la habilidad De destello Lo cual Tendría sinergia Con la criatura esa Que hemos dicho antes Que cuando juegas hechizos En el turno del oponente Le pones un contador Más uno más uno A lo mejor Se podría llevar incluso Una copia de esto De base O dos En ese mazo Es una carta Quizás para banquillo O para un mazo Muy muy específico Que la quiera Que quiera jugar Toda velocidad Este Bueno Ahí queda Wow Pero a lo mejor La braja de nexo Del destino Si la quiere ¿No? Porque podrías jugar La recuperación forestal Al final del turno Del oponente Enderezar tierra O sea Digamos Volver loquísimo Al oponente Al final de tu propio turno Yo que sé Mil cosas locas Me pregunto ¿Cómo interactuaría esto Con un Teheri? Bueno Eso ya lo veremos In game O algún juez que se pase Si nos lo ponga En los comentarios Mensajero celestial Por 4 Un 3 2 Destello Vuela Vale Solo por eso Ya para el invitado Esta carta es mejor Fijaos una cosa Comparado con el draco Por 4 Un 3 2 Vuela Por 4 Un 3 2 Vuela Destello O sea Es cierto que cuesta Dos azules En lugar de un azul Pero es sencillamente Mejor Y es común Solo por ser mejor Que el draco Debería ser infrecuente En mi opinión Porque tiene dos habilidades Y solamente tiene uno Y son iguales O sea Es que Solamente por un mal azul más No es suficiente justificación Como para que sea común Como que lo ponéis al mismo nivel No, no, cuidado Yo creo que esta carta Ya es mejor Pero es que encima Tiene más habilidades Dice Obtiene más uno Más uno Mientras controles Un princewalker Yanlin Vale En limitado va a ser difícil Que controles un Yanlin Porque es una mítica Pero es que Es eso Tiene tres habilidades Y es sencillamente Superior A un draco mordiente Debería ser infrecuente Esta carta al menos Una carta muy buena Para limitado Muy buena Muy buena Aunque no tengas el Yanlin Lo del Yanlin es algo extra Ya si tienes un Yanlin La bomba Vale O sea Genial Bueno me gusta Me gusta mucho Para limitado Y en construido No, en construido No es suficientemente buena A pesar del más uno Más uno Un 4-3-4 Por vuela de estello Yo creo que no Creo que en construido No se va a jugar Esto no pasa al corte Pero en limitado Si que es muy buena Y ya si tienes el Yanlin La bomba Parálisis del sueño Por 4 Vale Esta es la típica Es una reedición La típica carta azul Que gira una criatura Y no se endereza Un encantamiento por 4 Demasiado caro para construido En construido No creo que la vayamos a ver No es 100% Injugable en construido Pero yo creo que no la vamos a ver Y en limitado Es muy bueno En limitado Es casi un first pick Porque es un removal Y en limitado Los removal son muy importantes Sobre todo en el color azul Que casi no tiene removal Rompeolas de Yaro Por 4 Un 4-4 No está mal Para limitado Para construido Además es elemental Ojo a las sinergias Con las elementales Cuando entra al campo de batalla Regresa otra criatura Que controlas A la mano de su propietario Está bastante bien Bastante bien esta carta Porque hay criaturas Como veis Con habilidades de entrar en juego Entonces Si te subes a la mano Una criatura Que cuando entra en juego Hace algo Está genial Rompeolas Por ejemplo Así que para limitado Esta combinación La veo bastante interesante Es cierto que Vas a tener que pagar Otros 3 de mana Pero vuelves a robar cartas En partida avanzada Este tipo de combinaciones Son muy buenas El rompeolas de Yaro Es bueno para limitado Se va a jugar bastante Es infrecuente Y en construido Yo creo que no En construido No, 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 no No es suficientemente bueno A Dalí de Yanlin Por 5 Un 2 4 vuela Ojo que es rara A ver que tiene de habilidad Cuando entras al campo de batalla Puedes buscar en tu biblioteca Cementerio Y cementerio una carta Llamada Muy Yanlin Mostrarla Y ponerla en tu mano En construido esto Es injugable Pagar 5 Para buscarte la Yanlin Yo creo que Un 2 4 vuela No hace mucho En construido Y en limitado Hombre Si en limitado te sale La Yanlin Y en la Dalí de Yanlin Vas a ganar la partida Es como si llevases 2 Yanlin de esas Vas a ganar la partida Casi seguro O bueno Tienes un mazo súper potente Si tienes las 2 No es bueno en construido Y en limitado En limitado Sin la Yanlin Lo mismo ni la jugaba Por 5 Un 2 4 vuela A lo mejor sí De relleno y tal Y si tienes Yanlin Sí es muy buena Claro Pero sin ella Un poco mediocre Caballero de la tempestad Mítica Por 5 Un 5 5 vuela En limitado Ya es una bomba brutal Por 5 Un 5 5 que vuela Fijaos la diferencia Por 5 Un 2 4 vuela O un 5 5 Vale Pero es que encima Tiene otras otras habilidades más Ya veremos si en construido Esto sería jugar En construido Lo veo un poquito No lo veo malo para construido Pero tampoco lo veo Bueno Creo que los mazos azules Aspiran a otro tipo de estrategia Que jugar un 5 5 vuela por 5 Bueno El caso es que dice Que cuando entra al campo de batalla Robas 3 Y vuelves 2 De tu mano Es un Brainstorm O sea Este Un Brainstorm ¿Cómo se llama? Inspiración súbita Se llama el Brainstorm En español Es que no me acuerdo Hace mil años Que no lo veo en español El Brainstorm Bueno el Brainstorm Creo que era Inspiración súbita Si no recuerdo mal El caso es que Hace una inspiración súbita Un Brainstorm Robas 3 Devuelves 2 Lo cual está muy bien ¿Vale? Porque profundizas en la biblioteca Te quitan las cartas Que no quieres de la mano Si luego puedes barajar la biblioteca Te has quitado dos cartas Que no querías para nada Y buscas otras dos nuevas Y cuando muera Lo barajas en la biblioteca Y adivinas 2 Ya digo Para el invitado Es una bomba tremenda Y para construir Este tipo de cosas Los costes 5 6 y 6 Tienen que tener un impacto Más directo en juego Ya sea en tu mano En la mano del rival O al menos Este tiene algo de impacto En tu mano Pero es insuficiente O en criaturas Plenswalkers Más impacto Yo creo que no es suficiente Creo Por 5 A ver Elemental Boreal Por 5 Un 3-4 Vuela ¿Qué hace que a tu oponente Les cueste 2 más Lanzar hechizos que hagan objetivo A Elemental Boreal? Vale O sea que es difícil De hacerle objetivo a él Para el invitado está bien Para el invitado está bien ¿Veis? Por 5 Un 3-4 O por 5 Un 2-4 Pues un 3-4 al menos Hace algo Y además es difícil Hacerle objetivo Con hechizos Así que está bien Está bien Una criatura buenecilla Delimitado En construido es injugable ¿Vale? Porque si he dicho Que por 5 Un 5-5 Vuela en construido No entra Pues imaginaos Un 3-4 Vale Elemental de aire Otra reedición Creo que salió en alfa ¿Verdad? Es del primer día del juego Ya estaba esta carta Elemental del aire Por 5 Un 4-4 Vuela Muy buena carta El limitado Muy potente Fijaos Si he dicho que era jugable El 3-4 Fijaos Aquí está toda la escala De cartas voladoras 2-4 vuela Para el limitado Insuficiente Pero a lo mejor la llegaríamos a jugar como rellena Porque no es tan mala Un 3-4 vuela Bien Un 4-4 vuela Excelente Inconstruido Injugable Atemis El omnisciente Este ya cuesta 6 Este ya cuesta 6 O sea que es un poquito más caro Para el limitado es bueno ¿Vale? Para el limitado es bastante bueno Bueno, el limitado es bueno Digamos Está yo creo al nivel del elemental boreal ¿Por qué? Porque por uno más Me da uno más de fuerza y resistencia Su habilidad Es que Es que su habilidad El primero de su habilidad Es que tienes que pagar 3 Y girarlo Como que pierdes un poco la chicha ¿No? Robas dos cartas Descartas una carta Al menos obtienes ventaja de cartas Eso está bien El limitado es una bomba igualmente ¿Vale? O sea, el limitado cualquier bicho Que sea grande y volador Va a estar bien No, es una bomba el limitado Construido esto es injugable Porque es demasiado caro Demasiado lento Y Cuando hace daño de combate A un oponente Muestras tu mano Si tienes en esa mano 6 cartas con costes distintos El oponente pierde el juego Así que bueno El limitado Nunca vas a poner Es que a ver La segunda habilidad Es práctica La última habilidad Mejor dicho La tercera habilidad Es prácticamente imposible De activar Tanto el costruido Como el limitado Así que pensad Que por 6 es un 4-5 Vuela Que tienes que girarlo Si quieres robar y descartar Así que bueno El limitado es una bomba En costruido Yo lo estoy jugable Esfinge de los misterios Redicción Creo que estaba en M19 También ¿Verdad? Bueno Por 6 un 5-5 Vuela ¿Vale? O sea que ya está Un poquito por encima de esto Está más o menos Al nivel de elemental de aire Por uno más Uno más de resistencia Y de fuerza Está bien ¿Vale? Pero cuando entra en juego Puede regresar A que otro objetivo Contra un oponente A la mano de su propietario Hace un efecto Manowar ¿Vale? Efecto Manowar Manowar es otra carta Que salió en Visions Como el orangután de Octavie Que también No, el orangután de Octavie No hay caso Lo que hace el orangután de Octavie Es destruir artefactos Creo No hay caso Como el Manowar Que creo que era de Visions Visions creo que era del 96 Ha llovido Bueno Que cuando entra en juego Criatura que cuando entra en juego Devuelve a la mano de su propietario Otra criatura que él controle ¿Veis? Esta carta La Esfinge de los Misterios Creo Yo la probaría por encima de la tenis ¿Vale? Tiene más fuerza Tiene una habilidad chula Interesante Impacta Cuando entra en juego Tiene un impacto en la mesa Para construido es injugable En construido no Esto no tiene sentido Pero para limitado Es una bomba Que desearía tener en mi mazo Espiral cautivadora Por 6 Regresa hasta 3 criaturas Objetivo A las manos de sus propietarios Es que no la vieron Y para limitado Yo creo que el limitado Sería muy de relleno Muy circunstancial Luego coste 6 Construido es injugable El limitado Bueno Quizás la metería Si no tuviese cartas mejores Inundación de lágrimas En cambio Esta que hace algo parecido Es bastante mejor Regresa todos los permanentes Que no sean tierra A las manos de sus propietarios Tanto los del oponente Como los tuyos Pero si regresas 4 permanentes tuyos A tu mano 4 más Puedes luego poner Una carta de tu mano Directamente en juego ¿Vale? Un permanente de tu mano En juego ¿Qué te permite esto? Te permite Digamos Resetear una mesa De volver todo a la mano ¿Vale? El oponente si O sea Tienes que jugar un poco Con inteligencia ¿No? Pero si tenías 4 permanentes Te va a permitir Poner una bomba A lo mejor incluso más cara De coste 6 Directamente gratis En juego Esta carta es bastante buena El limitado la jugaría La valoraría bastante Y en construido En construido Yo creo A ver En construido No es imposible Que esta carta sea jugable Porque te permite Poner cualquier tipo De monstruo De bomba O de lo que sea En juego Automáticamente Y devolver todo a la mano En construido Puede llegar a ver El juego No lo había jugable ¿Vale? No lo había mala Del todo En construido Muyanlin Ah Y dos muyanlin No lo sabía No me había fijado En esta de coste 6 Cuando había leído El spoiler Ni me fijé en ella La muyanlin buena Es la de coste 3 Coste 6 seguro que no es buena Vamos a leerla Entra con 5 contadores de alta Espérate La muyanlin Es posible Me acabo de dar cuenta Es posible que alguna de las cartas Que hemos visto en este vídeo Sean de los Prince Walkers decks ¿Vale? No salen en los sobres de M20 Sino solamente en esos Prince Walkers decks Que no se pueden adquirir En Magica Arena Solamente con comodines Puedes comprarlos En tienda física El mazo físico De cartas físicas Y luego Te dejan Te dan un código Que puedes canjear Aquí dentro de Magica Arena Pero per se En los sobres de M20 De Magica Arena No salen Creo que esta es una de esas Bueno No estoy 100% seguro Pero creo que ese es el caso Vale Bueno Pues esta Con más 1 Contador de alta Es más 1 O sea entraría con 6 Le da menos 5 O menos 0 Hasta a una criatura objetiva Es como la muyanlin pequeña Pero con más potencia ¿No? Por menos 3 Regresa hasta dos criaturas objetivas A las manos de sus propietarios Y por menos 7 La criatura que controlas Con la habilidad de volar Obtiene más 5 O más 5 Solo hasta el final del turno Ni siquiera es para siempre Sí O sea La calidad es muy baja De esta carta Así que seguramente Y ya estoy hablando un poco así A ojo Es de los Prince Worker Dex Injugable en construido Si esto se pudiese jugar En limitado En limitado En limitado Son que tú Es que tú controlas Ah no Vale Que tú es que controlas Que sube la mano Son del oponente o tuyas En limitado es jugable Vale Pero en construido No Replicación experta Por 6 Eliges 1 Instantáneo Vale Ojo que es un instantáneo Es raro a ver que hace Creas 2 tokens 3-3 Vale A velocidad instantáneo Ya en limitado Esta carta es buena Por 6 Poner 2 tokens 3-3 A velocidad instantáneo Ya es buena Segunda opción Eliges un artefacto Que controlas Y cada otro artefacto Que controlas Se convierte en una copia De ese artefacto Hasta el final del turno En un mazo de artefactos De De construido Podría llegar a tener sentido Esta carta Porque es instantáneo Vale Si hay un mazo de artefactos Podría ser jugable En limitado No es malo A velocidad de instancia De poner 2 tokens 3-3 Como truco de combate Como una amenaza Que no se espera el rival Para ganar una partida Sorpresivamente Yo la jugaría Seguramente en limitado Y en construido Yo creo que Salvo en el mazo de artefactos Pues obviamente No es bueno No es suficientemente buena Serpiente marina Con espinas Otra reedición Que también estaba en el 19 Es normalita Una carta de relleno Para limitado Es cierto que se hace Inbloqueable Pero inbloqueable Cuesta 7 Cada vez Que quieras que sea inbloqueable Gana partidas He visto ganar partidas Y ya gana partidas Gracias a esta serpiente Marina con espinas Pero muchas veces Dices Por 6 un 4-6 No es una gran bomba Entonces Para limitado Bien De relleno Está bien No vas a estar demasiado feliz Por tenerla Pero tampoco vas a estar Demasiado triste Y construido obviamente Esto no es Absolutamente injugable Agente de la traición Ojo a esta carta Esta carta es de las que Más me gusta de la colección De las que más me gusta Es cierto Te cuesta 7 Y es complicado De poner esto en juego ¿No? Pero hay muchos mazos De aceleración Yo creo que la Scenic La Scenic Ramp La de acelerarse O bueno Cualquier baraja con azul De aceleración De mana Puede estar interesada En esta carta Por 7 es un 2-3 Claro tú ves un 2-3 Pagando 7 Vale Quitad el 2-3 Imaginad que fuese Simplemente un hechizo Un conjuro Un instantáneo O un encantamiento O lo que sea ¿Vale? Cuando entras al campo de batalla Ganas el control Del permanente objetivo Es que incluso Sin ser criatura La carta sería Medio jugable Ganas el control De cualquier permanente Un Plainswalker Mira Me quedo tu Ugin Me quedo tu Liliana Me quedo tu Yo que sé Lo que queráis Me quedo tu Criatura gorda Grande Lo que sea ¿Vale? Al comienzo Del paso final del turno Al final del turno Si controlas 3 o más permanentes Que no sean tuyos Trobas 3 cartas Entonces En el mazo adecuado Que puedas controlar Cosas del oponente Robas 3 cartas Al final del turno Así que Es que esta carta Es muy potente Hay efectos Tipo O sea Ya hemos visto Hay efectos Que te permiten Subirte criaturas a la mano Y poder volver a jugarla Hay efectos Tipo blink Tipo pestañeo Que lo que hacen es Sacan esta criatura del juego Y la devuelven al juego Por tanto Solía se vuelve a disparar Hay varios hechizos Que permiten robar Permanentes O criaturas al oponente Hay muchas razones Para que esta carta No sea tan mala Se puede montar un mazo En torno a ella Ya digo Una simic Una simic De robar permanentes Al oponente Con esta carta Es muy tocha Es que robar un permanente Quiere decir que te quedas Su permanente Y ahí permanente Es muy bueno Su teferi O su cualquier cosa Que os podéis imaginar Así que Criaturas grandes O sea Es cierto que cuesta 7 Es que le han hecho Un coste 7 por algo Que sea un 2-3 Que solo es un 2-3 Pues imaginad Que no fuese ni una criatura Si lo que sea una criatura Es un plus Es un extra que tiene Por sí mismo Se podría llegar a jugar Esta carta Vale Llegamos al final Última carta que comentamos Del color azul Al final 40 minutos Más de 40 minutos Esto nos va a pasar Todos los días Erudita de las heras Por 7 es un 3-3 Que contra el campo de batalla Otra igual O sea Es igual que la anterior Por 7 es un 3-3 Pero esta es infrecuente Y la anterior era rara Cuando entra el campo de batalla Regresas hasta dos cartas De instantáneo O de conjuro objetivo De tu cementerio A tu mano En construido esto es injugable Porque hay cartas O sea Es para ventaja de cartas Es como un Hay hechizos que hacen lo mismo Por mucho menos maná De devolverte hechizos De instantáneo De conjuro de la mano O buscártelos O lo que sea En construido es injugable Demasiado caro Y el limitado El limitado está bien El limitado esta carta está bien Es cierto que cuesta 7 Pero en un mazo Que genere mucho maná Es suficiente Por cierto No he hablado de No he hablado de De esto para limitado Para limitado es una bomba Para limitado Cualquier carta que te permita Quedarte con permanentes Del oponente Es una bomba ¿Vale? Así que seguramente Lo puedes hacer una vez Pero si tienes alguna manera De devolverte la mano En partida avanzada Un mazo lento Que controle Que genere mucho maná Y tal Esto en partida avanzará Ganas solo O sea Automáticamente Y encima luego robas 3 Cuando consigues controlar 3 permanentes O más del oponente Así que nada El color azul Me ha parecido Me ha parecido Me ha parecido una pasada El color azul Me ha encantado Mucho más Que el color blanco ayer El color azul Me gusta mucho tanto Para construir Y yo compro el limitado Así que bueno Espero que el video Os haya gustado Estad atentos Ya digo Esto cierre a ver Dos videos diarios Por la tarde mazos Por la mañana Análisis de cada uno De los colores De PM20 Y enseguida Empezaremos con el limitado ¿Vale? O sea Quiero hacer guías de draft Guías de sellado De momento Creo Creo que no podemos Jugar todavía draft No Todavía comienza Dentro de 125 horas El draft Así que no podemos Jugar draft de momento Pero eso son Cuantos días Son 5 días Hasta dentro de 5 días Es decir ¿Hoy qué día es? Hoy es miércoles Miércoles A ver Que lo mire Perdóname Que vivo en otro planeta Si hoy es miércoles 3 de julio Es lo que tiene el verano Que uno se pierde Miércoles 3 de julio Bueno pues hasta dentro de 5 días Hasta el día 8 Y en que cae el día 8 Por no echar las cuentas En plan putre El día 8 es el lunes Hasta el lunes que viene No vamos a poder jugar draft Así que tendremos que esperar Y en cuanto se pueda jugar Pues le daremos caña Yo este fin de semana Estoy fuera Así que dejaré los vídeos grabados Tengo ahora un montón de trabajo Por delante Para dejarlos grabados Estoy fuera porque me voy a luchar A Sevilla Así que si estáis por Sevilla Y queréis verme luchar En un show de lucha libre Mola muchísimo Totalmente gratis Gratuito En un pabellón Con aire acondicionado Lo cual se va a agradecer Muchísimo en Sevilla Si nunca habéis ido a un show de lucha libre Os invito a que os acerquéis por Sevilla Si estáis por allí cerca Y así nos conocemos en persona Y me veis luchar Y veis un show de lucha libre Que es algo, una experiencia única La primera vez que ves un show de lucha libre A poquito que te mole el tema Alucinas, ¿no? Así que bueno Os invito a verlos A verlo Es eso Si lo que es por allí Os invito a estar atentos Estos días que va a haber dos vídeos Todos los días Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego